En un espacio de 3 hectáreas en el municipio de Linares, a unos 140 kilómetros al sur de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León lleva a cabo desde el 2012 un programa experimental de producción de uva en la región. La intención de este proyecto es dar a los productores de Nuevo León el conocimiento adquirido en el proceso de la uva. Actualmente, la Universidad Autónoma de Nuevo León produce cuatro variedades de vino Aller, que son Cabernet Sabiñón, Merlot, Malbec, Shiraz y aparte dos blancas que son Chenin Blanc y Cabernet. En Nuevo León, la vinicultura se encuentra en crecimiento como cultivo alternativo, pues ya hay muchos agricultores de la entidad que han mostrado su interés por iniciar la producción de la vid. Con información de Oscar Pérez, corresponsal en Monterrey, Notimex.